Los pilotos de la edición virtual del Festival Internacional del Globo reconocieron la nueva zona de despegue y contaron para TV4 Noticias el reto que enfrentan en su formato virtual. Mi globo es de formato, es un baby monster, es totalmente amarillo, fue hecho para las crianças, es muy bueno. Estoy acá en México porque es el segundo festival del mundo que se tiene, porque también los mexicanos son muy buenas personas y están haciendo un muy buen festival, también con todas las protecciones posibles. Lo que venimos precisamente es tratar de llevar un poquito la magia de los vuelos en globo aquí en León, como todos los años, en una situación diferente, atípica, pero que de alguna manera va a tener la oportunidad finalmente de verlos desde otro ángulo que tiene que ser a través de las redes sociales y que esperemos que la verdad es que este evento trascienda y nos dé la oportunidad de pensar que si no fue este año, el próximo lo vamos a tener que vivir ya de manera presente. En este año 2020 se tendrá una nueva figura aerostática, el globo brasileño Baby Monster. Su piloto comentó que darán el mayor de los esfuerzos y su corazón para transmitir desde lo digital la calidez que se vive en el evento en vivo. La invitación de las personas, mirar en la televisión, mirar a los dispositivos, que pase un poco de calor, un poco de emoción, porque necesitamos también, por volar, un transporte de la emoción, de vuelo. A mí me gustaría mucho que cuando las personas miran el globo, que levantan palmas, el globo está acá, y también en su casa, en sus sitios. Por su parte, el piloto mexicano, Sergio Ramírez, buscará transmitir y regalar a los televidentes momentos de alegría para que dejen a un lado la contingencia sanitaria que vivimos actualmente. No dejar de cuidarnos porque finalmente algo que tenemos que hacer ahora es pensar finalmente en hacer las cosas con todos los impedimentos que pudieran pasar, pues finalmente tratar de vivir y ser felices, que es el objetivo. Y si nosotros podemos ser parte de eso, la verdad es que es algo que finalmente pocos trabajos te dan la oportunidad de compartir eso. Estos pilotos ya suman una larga trayectoria sobrevolando el cielo leonés y agradecen seguir siendo parte del tercer festival del globo más importante en el mundo. Con imágenes de Rafael Paredes e información de Imelda Solano, TV4 Noticias. Imelda Solano, TV4 Noticias.